Y educación privada, otro de los ámbitos que tiene una situación muy compleja. ¿Por qué? A los padres se les está haciendo difícil pagar la cuota. Han llegado a algunos acuerdos, en algunos casos, de reducción de cuota. Sin embargo, la mayoría de los costos fijos de la educación privada no varían con la pandemia, porque se sabe que alrededor del 80% es lo que se necesita para pagar salarios. En este sentido, la gente de SADOP está poniendo el alerta porque hay establecimientos que ya avisaron que no van a poder afrontar los pagos, como el caso del María Auxiliadora. Estuvimos hablando con Darío Dodic, referente de SADOP, del sindicato que nuclea a los docentes de la educación privada, que están planteando justamente esto. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en la economía. La verdad que está bastante complicado. Gracias a Dios no hemos tenido noticias, salvo dos colegios, con el tema de los salarios del mes de abril, como será el caso del Instituto María Auxiliadora, que les han hecho descuentos a los docentes por hacer una medida de fuerza en el mes de febrero. Eso es una cosa que el sindicato va a presentar los reclamos correspondientes ante las autoridades, como la subsecretaría de trabajo, una vez que se termine la cuarentena o la subsecretaría estén trabajando normalmente, que vuelvan a trabajar. Y con el Instituto de Mecánica Dental, que es un instituto del nivel terciario, bueno, ellos no cobran el salario desde el mes de enero de este año, o sea que son ya cuatro meses que no cobran el sueldo, porque hay que contar hasta abril. Ya es el quinto mes ahora, así que es una situación que está bastante complicada. Se han cobrado solamente 10.000 pesos en todo lo que va del mes. Están trabajando con hablas virtuales, pero es muy difícil la situación. Así que también otro reclamo que vamos a presentar en su debido tiempo. ¿Ustedes no aceptarían, digamos, dadas las condiciones, por ejemplo, pagos diferidos o pagos en cuotas para los docentes? No, el sindicato de la postura es que el docente tiene que cobrar el cuarto de hábil, como dice la ley, la ley de contrato de trabajo. Sí, en el caso de que llegue a suceder, nosotros siempre con los afiliados trabajamos de la manera esta, o sea, solicitamos audiencias en la subsecretaría de trabajo y buscamos una negociación a ver qué oferta hace la institución educativa para que pueda saldar esa situación, porque si llega a ser el caso de que sea un problema, vamos a hacer ese reclamo por esa vía. ¿Qué rebote han tenido de parte de los docentes respecto del tema de clases mediante aulas virtuales? Entiendo que muchos no estaban preparados para esa situación, no fueron formados, lógicamente, para eso, y había algunas complicaciones. Sí, sí, sí. No todos los docentes están habituados a trabajar, tampoco tienen la formación porque, o sea, no están tampoco en el instituto de formación docente un trabajo en el aula virtual, así, para ser direccionado con los alumnos. Y sí, hemos tenido, por ahí, algunos casos de docentes que están complicados, están estresados. El sindicato a nivel nacional ha hecho una encuesta y ha salido que, bueno, el estrés es una parte fundamental dentro del docente. Otra, extraña mucho el vínculo con los alumnos, pero sí, es una situación que no todos los docentes tienen por qué también saber cómo manejar una aula virtual. Es una situación que, bueno, se han adaptado la mayoría a la situación en la que estamos viviendo. Están funcionando, sí. En el caso, han habido casos que se han complicado, han tenido asistencia por parte de los equipos directivos, y en el caso de los docentes que son de nivel primario o inicial, bueno, ahí obviamente, aula virtual es más difícil porque los mismos niños no saben utilizarla. Entonces, el mecanismo es que la docente envía las tareas por WhatsApp o algún otro medio a los padres y ahí están realizando las tareas.